Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio deportivo hoy especial, ya que no es el espacio en forma que se realiza cada lunes aquí en Radio Sal por parte del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca, de la mano de Antonio Sánchez, sino que vamos a hablar de deporte, pero lo vamos a hacer de una manera distinta, sobre todo intentando dar cuenta de una primera edición que se ha producido hace nada, una primera edición de un torneo de pádel que se ha organizado a través de Alumni, de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca, colaborando con el Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca. Sobre ese torneo de pádel ya teníamos referencias cuando se iniciaba este curso académico y cuando se presentaba ante los medios de comunicación la programación deportiva de la Universidad de Salamanca de cara a este curso. Vamos a extraer de esa rueda de prensa algunas declaraciones de la vicerrectora. Atención al estudiante Cristina Pita. Las personas que me acompañan en esta mesa pues las conocen todos. Está por un lado Alberto Rincón, director del Servicio de Educación Física y Deporte de la Universidad y Ángel Hernández, que es el gerente de la asociación Alumni. Porque vamos a hablar no solamente de la actividad regular del servicio, sino también de una iniciativa o una serie de iniciativas que se van a llevar a cabo con la asociación Alumni. Pues era la vicerrectora Atención al estudiante, inserción profesional, Cristina Pita, cuando comparecía en esa rueda de prensa en la que también estaba el director del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca, Alberto Rincón, que explicaba que la filosofía de este servicio de la universidad es sobre todo llevar la actividad física y deportiva a la comunidad universitaria. Sobre todo que cada vez mayor número de universitarias puedan practicar deporte. Comentaba Alberto Rincón en esa comparecencia que las instalaciones deportivas registraron en el pasado curso alrededor de 250.000 usos, lo que supone entre 7.000 u 8.000 usuarios únicos. También nombraba otras actividades estrella dentro del Servicio de Educación Física y Deporte, como es el Trofeo Rector, que sumaron en este pasado curso cerca de 3.000 participantes. Bueno, pues vamos a escuchar un poco a Alberto Rincón en esa rueda de prensa que se celebraba muy a inicios de ese curso académico. Años el Servicio de Deportes se ha centrado en esfuerzos para diversificar la oferta de actividades, buscando llegar a más usuarios y no centrándose en unos pocos buscando a lo mejor el rendimiento. Han sido las condiciones o las circunstancias económicas las que quizás nos han llevado a esto, pero bueno, hemos apostado por diversificar y el programa que les presento ahora va en esa línea. Tenemos diferentes áreas en el servicio. Una de las principales es el área competitiva y en esta área nuestra oferta principal es el Trofeo Rector. Es una competición en la que se enfrentan los diferentes centros de la universidad. Pues eso, en el Servicio de Educación, Física y Deportes, que se intenta siempre tener un programa de actividades para todos los gustos. Hay Deporte Federado también, son las competiciones de estudiantes, docentes o personal de Administración y Servicios. Hay otros que están abiertos a toda la sociedad, como es el torneo solidario de primavera y hay otros que también están abiertos a la sociedad, como es este que venimos comentando, ese torneo de pádel que se ha disputado hace dos fines de semana. En el penúltimo fin de semana del mes de octubre se hacía ese primer torneo de pádel donde colaboran, pues por una parte, el Servicio de Educación, Física y Deportes, con Alumni, que es la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca y en este caso también colaboraba una entidad bien conocida de la ciudad, como es la Fundación Aviva, que parte de lo recaudado en ese torneo con las inscripciones iba precisamente, tenía ese fin solidario, iba a parar a la Fundación Aviva. Vamos a escuchar en un primer lugar a Ángel Hernández, que es el gerente de Alumni, presentando precisamente ese torneo de pádel. Desde Alumni pensamos que todo lo que esté vinculado con el deporte es algo positivo, es algo que también ayuda tanto a los estudiantes a desconectar en ciertos momentos para luego reenganchar después a estudiar, como a todas aquellas personas que es saludable y se continúa haciendo deporte y estar vinculado con cualquier actividad deportiva, entre las muchas que ha informado Alberto. Por nuestra parte, fruto de esta colaboración, también hemos organizado el primer torneo de pádel Alumni Universidad de Salamanca, lo hemos organizado conjuntamente con el Servicio de Educación Física y Deportes y este torneo tendrá un carácter solidario. Solidario porque la inscripción con la que os sequearemos con algún tipo de... concretamente vamos a sequear con una mochila a todos los que se inscriban, la mitad de la inscripción irá donada a Aviva, la asociación Aviva. Por otra parte, también quisimos conocer un poco cómo era la impresión que se tenía por parte de la Fundación Aviva, que es una fundación que colabora o que realiza ya actividades con la Universidad de Salamanca desde hace bastante tiempo. Su presidenta es María Victoria Gil. Con discapacidad, alumnos de las universidades pudieran tener participación. En aquellos años ya firmamos el primer convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca. La relación con el servicio de orientación y el servicio de asistencia social ha sido estrecha permanentemente. Profesores de la Universidad de Salamanca son voluntarios en esta entidad, aportan sus conocimientos técnicos desde esa acción de voluntariado. Entonces, eso que me has dicho me ha parecido importante y desde sus inicios Aviva se acerca a la universidad y la universidad Aviva. Ahora, en este lanzamiento importante que ha tenido Aluzni, nos volvemos a encontrar. Aluzni nos propone la celebración de este primer torneo y que le quiere dar también un carácter solidario y que Aviva es una de las entidades en las que se ha pensado. Aviva yo personalmente estuve presente en Madrid, en la Casa de América, cuando Aluzni fue presentada. Acogimos con ilusión esta idea, esta iniciativa de Aluzni, de la organización del primer torneo y bueno, pues como era la relación, como te he venido diciendo y expuesto, ha sido siempre muy estrecha y muy vinculada a la Aviva en la universidad, pues ha sido todo muy fácil. Bien, pues finalmente se celebraba ese torneo, se celebraba el viernes en Salas Bajas, pero ante la previsión meteorológica de que iba a llover, bueno, pues ese torneo se celebró en un lugar ya cubierto y era la primera edición y aquí en la radio también hemos querido hacer un seguimiento de cómo han sido los ganadores de esta primera edición de este torneo de pádel Aluzni y vamos a escuchar en este momento la conversación que hemos mantenido con Laura Ramudo, que era la ganadora en categoría femenina, ella competía junto con su hermana Ana Regina Ramudo González. Escuchamos ahora la entrevista con Laura. Bueno, pues cuéntanos un poco, en primer lugar, ¿desde cuándo estás practicando pádel y por qué esa elección del pádel? Pues juego al pádel desde hace aproximadamente cinco años, siempre me han gustado los deportes de pala o de raqueta y en los últimos tiempos como han proliferado mucho las pistas de pádel, además que se puede jugar a cubierto, pues me he pasado al pádel. ¿Y por qué crees tú que han tenido tanto éxito este deporte? Porque realmente sí que ha sido un boom, hay muchísima gente que está practicando pádel. Pues yo creo que en general es un deporte fácil de jugar, no de jugar bien, pero sí fácil para quedar con un grupito de amigos y echar un partidito también. O sea que no se hace el ridículo, con el pádel es difícil hacer el ridículo, es de fácil práctica, hombre, imagino que como todo luego llegar a ser bueno, como debe ser tu caso ya, Laura, eso ya es otra cosa. Sí, si le echas tiempo llegarás a ser bueno y si tienes habilidades para ello, pero bueno, si lo que te importa es jugar, hacer un poquito de deporte, no se necesita mucho fondo físico y pasar un buen rato, pues el pádel te lo proporciona. ¿Y qué posibilidades, Brinda Salamanca, a la hora de practicar el pádel? Pues eso, en cuanto a instalaciones, ¿es fácil de practicar? Porque hay bastantes instalaciones, ¿cómo está este asunto? Cada vez hay más, la verdad es que hay muchas facilidades, no solo en las pistas que tiene la universidad, que por suerte hace poco las han renovado un poquito, si bien es verdad que si las hicieran cubiertas a lo mejor darían más juego de cara a la estación a la que nos adentramos, digamos, pero luego pistas cubiertas en Salamanca pues cada vez hay más y que es verdad que hace a lo mejor un año o dos, a ciertos días o a ciertas horas estaban muy solicitadas e incluso podías no encontrar ninguna pista libre, pero ahora hay una gran oferta de clubes muy buenos donde puedes jugar al pádel y también, ¿por qué no?, después de hacer deporte tomarte una cañita con tus amigos. Eso es lo bueno después, yo creo. Oye, y me cuentas entonces que las que tiene la Universidad de Salamanca no son pistas cubiertas, están al aire libre, supongo que en salas bajas, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, y sale, es un deporte caro, quiero decir, ¿cómo es para la equipación? Supongo que también en algunos casos las pistas habrá que pagarlas, no sé si hay las suficientes pistas donde no haya que pagar. Cuéntame, ¿cómo sale de costoso el poder realizar este deporte? En cualquier deporte, depende de cuánto te quieras equipar, pues hay equipamientos en cuanto a ropa y palas muy baratos en tiendas de estas deportivas, o si quieres gastarte mucho más, pues ya sabes que luego hay marcas concretas de ropa muy buena o buena, como las de otras marcas, pero que si te quieres gastar más dinero, pues puedes hacerlo. En principio no es un deporte caro, si no te quieres gastar mucho dinero. Las pistas son totalmente asumibles, porque además se pagan entre cuatro personas. Bueno, vamos a hablar de ese torneo que se celebraba el día 21 de octubre, tenía lugar ese torneo, era la primera vez que la Universidad de Salamanca planteaba un torneo de este tipo, con alumni, con la Asociación de Antiguos Alumnos, además un torneo solidario, ya que lo recaudado en la inscripción iba todo a parar a Aviva, a la Fundación Aviva. No, el 50% de la inscripción. El 50% de la inscripción, ¿cuánto suponía la inscripción? La inscripción era 8 euros por jugado. 8 euros por jugado. Categoría. Y bueno, y esto, cuéntame, ¿se empieza el torneo, no sé si un viernes, si llega hasta el domingo, empieza el sábado, cuéntame cómo transcurre? El torneo en principio estaba planificado para dos fines de semana, pero por la poca participación que ha tenido esta vez, pues al final lo concentraron solo en el fin de semana del 21 de octubre. Claro, es la primera edición, ya sabes, siempre al principio cuesta un poco, ¿no? Yo creo que con Aviva sí, creo recordar, no estoy segura, sé que la universidad ha tenido pues los torneos de primavera, yo creo que algún torneo la universidad sí que ha organizado, pero conjuntamente a favor de Aviva, eso ya no sé si es el primero, yo creo que sí, pero no estoy segura. Entonces el torneo se desarrolló de viernes a domingo, empezamos el viernes a jugar en salas bajas y luego como la previsión meteorológica daban lluvia para el sábado y el domingo, que así se cumplió, pues jugamos a cubierto en uno de los clubes de la ciudad, que se emparejó. Y bueno, ¿cómo transcurrió la cosa para ti hasta llegar a ser la ganadora de este torneo? ¿Cómo fueron tus partidos, Laura? Bueno, pues fue un poco una pena porque hubo muy poca participación en la categoría femenina. En principio estaban previstas hasta la posibilidad de 16 parejas, pero nada, se quedó en un poquito menos de la mitad, con lo cual, pues bueno, en principio yo no sé si porque este torneo nació en un principio ocupando dos fines de semana y eso a lo mejor echó para atrasar a la gente a la hora de apuntarse y comprometerse. Claro, dos fines de semana seguidos. Dos fines de semana en Salamanca. Claro, claro. Y también yo creo que por la poca, yo creo que también ha tenido poca difusión el torneo. Entonces, a lo mejor no ha llegado, yo sé que hay gente con la que a lo mejor coincido jugando al Padre, pues no se había enterado del torneo. Laura, tú por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas a prepararte? ¿Cuánto dedicas a entrenamientos? Pues cuando voy, las veces que me apunto, los cursos que me apunto normalmente son una hora a la semana. ¿Una hora a la semana? Sí, para clases. Y luego ya, pues lo que aprendes en clase hay que practicarlo. Entonces tienes que, cuanto con más regularidad juegues partidos, pues mejor asientas loas, cosas que he aprendido en la clase. Mi disponibilidad, pues depende un poco de la época del año. No puedo mucha por motivos laborales y familiares, pero bueno, los fines de semana sí que intento por lo menos jugar un partidillo o entre semanas, una vez a la semana como mínimo, intento jugar. Pero bueno, depende un poco, ya te digo, de la época del año. Me gustaría dedicarle más tiempo, pero no puedo de momento. Porque gustarte te gusta mucho, supongo. Sí, eso sí. Y me comentabas que, bueno, poca participación en este caso. Yo no sé si juegan mucho menos aquí las mujeres que los hombres o realmente esto es un deporte donde hay bastante igualación en la práctica, tanto por parte de hombres como por parte de mujeres. Hay muchas mujeres, en los clubes que hay en la ciudad participan, incluso hay equipos femeninos que juegan fenomenal, muy bien. O sea, que yo creo que no sabría decirte si por igual, pero sí que hay una buena cantera de mujeres que juegan al pádel y en las categorías más altas también. Hay gente muy buena, mujeres que juegan estupendamente al pádel. Oye, y no sé si es el primer torneo que tú has ganado o ya atesoras otra serie de trofeos. Bueno, yo no soy mucho de torneos porque, entre otras cosas, me pongo nerviosa y yo creo que se juega peor. Pero bueno, en este caso, como era algo benéfico, sí que he participado. Alguna vez sí que me he apuntado a alguna liguilla como de primavera que fomentan los clubes para que nos conozcamos más jugadores y, bueno, tener ahí una bolsa de jugadores. Y de vez en cuando sí que me he apuntado. Pero vamos, como torneo yo creo que es el primero que gano. Pero bueno, que no era lo importante ganar, sino participar por colaborar con esta fundación, con la vida. Oye, ¿y qué requisitos físicos o qué es importante a la hora de la práctica del pádel? ¿Qué características, qué habilidades son buenas, es bueno tenerlas a la hora de practicar este deporte? Pues fíjate, yo creo que una de las características más importantes es la paciencia. La paciencia. Esperar a que falle tu contrincante es antes de, hombre, evidentemente cuando ves un punto claro pues te lanzas a hacerlo. Pero muchas veces es mejor ser paciente y devolver las bolas hasta que el contrincante falle que lanzarte y fallarlo y perderlo tú mismo al punto. O sea que en ese sentido... La paciencia. Sí, y luego la colocación en la pista es vital. Si estás mal colocado en la pista no llegas a las bolas y pierdes los puntos con mucha facilidad y casi el contrario ni se despeina. O sea que yo creo que esas dos cosas, paciencia y buena colocación en la pista son fundamentales. Luego los puntos, los tanteos, ¿esto también es similar al tenis? Sí. ¿Esto de doble, tal, esto es igual que el tenis, no? Sí, más o menos, sí. Y me comentabas, bueno, se puede jugar tanto en parejas como también individual, ¿no? A mí te... No, individual no se suele jugar. ¿No se suele jugar? No, 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 no. Se suele jugar en parejas. En parejas, sí. Bueno, yo no sé si siempre juegas con la misma pareja, Laura, ¿con quién sueles jugar? Pues normalmente juego con mi compañera, digamos, bueno, de torneos cuando nos apuntamos o de partidos semanales, digamos, suele ser otra compañera que trabaja en la universidad, mi amiga más arriba. Pero a este torneo ella no podía apuntarse y me apunté con mi hermana. ¿Con tu hermana? Sí. Y encima lo ganasteis, además. Sí, pero bueno, tampoco, o menos, no tiene mérito. Si hubiéramos sido muchas más parejas, pero bueno, éramos muy poquitas. Bueno, seguro que el mérito de haber sido las mejores, eso está claro, ¿no? Bueno, el mérito es participar. Luego ya el resultado del torneo ya en este caso era lo de menos. Bueno, pero también había premios, supongo. Sí, hubo premios para los ganadores de todas las categorías y luego hubo una rifa también de otros premios para todos los participantes. Y claro, también había ganadores en la categoría masculina. En este caso, bueno, la pareja ganadora era Álvaro Morigo Gómez y Alfonso Velasco Prieto. Por eso pudimos contactar con Alfonso Velasco, que es estudiante de ADE, además en su primer curso y que además nos decía que estaba ahora con muchísima actividad, que tenía muchísimas cosas que estudiar. Pero bueno, nos concedió unos minutillos. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días. Lo primero que queremos saber es cómo transcurrió ese torneo de pádel. ¿Cómo fue para ti esa primera edición de este torneo de pádel organizado por Alumni? Pues fue un honor, ya que ha sido una buena causa también por la asociación y también nuestro primer... Hace mucho tiempo que no he jugado con mi compañero y nuestro primer torneo juntos y encima de la universidad. Así que muy contentos. O sea, que era vuestro primer... Llevabas tiempo sin coincidir con tu compañero, me has comentado. Sí, llevábamos... Habíamos jugado en la etapa de menores y llevábamos varios años sin jugar juntos. Álvaro, creo que es tu compañero, ¿no? Sí, Álvaro. ¿Y cómo transcurrió? ¿Hubo mucha competencia? ¿Tuvisteis que vencer grandes enemigos? Sí, pero estuvo bastante entretenido el torneo. Fue divertido. Nos lo pasamos muy bien, sobre todo. ¿Desde cuándo...? Para estos torneos tampoco el fin es ganar, sino también hay que disfrutar y pasarlo bien. Yo no sé si eres... Tú formas parte de la comunidad universitaria. Me comentabas antes que estabas estudiando. No sé si eres estudiante en este momento. Sí, estoy estudiando... Empezan este año. Estoy estudiando grado en ADE. Grado en ADE. Alfonso, ¿y practicando pádel cuánto tiempo? Tres años. ¿Y por qué? ¿Por qué elegiste el pádel? ¿Qué te parece que tiene de bueno este deporte? ¿Qué te gusta hacerlo? Pues empecé yendo a ver a mi padre siempre, que mi padre jugaba. Y bueno, me engancharon allí los del club. Me dijeron, anímate, anímate. Y al final, pues, aquí estoy. Bueno, y en Salamanca hay buenas posibilidades para poder practicarlo. Me refiero sobre todo al tema de instalaciones. Sí, hay muchos clubes. Además están abriendo nuevas instalaciones. Y sobre todo hay mucha afición. Hay muchísima gente que está creciendo mucho el pádel, no solo en Salamanca, sino a nivel mundial ya. Muy bien. Oye, no sé si me quieres destacar alguna otra especialidad que haya tenido este torneo. Me comentabas que, bueno, que ese carácter solidario, ¿no?, que también te empujó a participar. No sé si notaste, pues, no sé, algún otro tipo de especialidad, alguna otra cosa que quisieras comentar en este momento. No, eso fue lo principal. Vamos, muy buen ambiente. Vamos, compañerismo entre todos. Y entre todo eso, pues, que el torneo, pues, se hizo para una buena causa. Y ahí está. Oye, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar un partido de pádel? Pues eso depende. Depende de los rivales, depende del nivel. Si está muy igualado, pues puede llegar a durar hasta tres horas el partido. Hasta tres horas. Imagino que una de las características o algo que hace mucha falta en el pádel es tener muy buena compenetración con el compañero, ¿no? Sí, concentración entre los dos, a ver la jugada que quieres llevar a cabo y si sale bien, pues, pues más fácil. Pero sí, sobre todo hay que tener concentración y echarle muchas ganas. Oye, ¿era la primera vez que ganabas un torneo de pádel o ya sumas otras victorias? No, sumo. ¿Sumas victorias? La primera vez que ganamos un universitario, sí, pero en otras categorías hemos ganado varias con el compañero. ¿Y por qué crees que tenéis ese espíritu ganador? Porque, no sé si tenéis, se basa todo en mucha fuerza física. Realmente, para ser un ganador en pádel, ¿qué características crees que tú tienes y que se dan? Pues yo creo que lo más importante es entrenar y tener ganas para conseguirlo y, sobre todo, que el compañero tenga las mismas ganas que tú. Si uno de los dos falla, esto es un equipo. Claro. ¿Cuánto tiempo le sueles dedicar al cabo de la semana a practicarlo? Tenemos tres días semanales y demás, gimnasio. Bueno, pues entonces es que esto te lo tomas en serio, ¿eh? Sí, un poco. Muy bien. Me comentabas además que estás liado de estudios, así que tampoco te vamos a entretener muchísimo más. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego, Alfonso. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hoy el programa de deportes ha ido dedicado exclusivamente a esa actividad importante, ese primer torneo de pádel, pádel solidario, con la Fundación Aviva, donde se daban cita a bastantes personas para celebrar ese torneo y que, bueno, que ha contado con todo el aval de la Universidad de Salamanca, con todo el aval de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la USALI, que además ha contado con colaboración por parte de personas y entidades de la ciudad, el caso de la Fundación Aviva, que también se ha unido a la Universidad en este proyecto, que está muy bien porque promueve muchas cosas. En primer lugar, pues la práctica del deporte, que es siempre estupenda, que es un hábito bien saludable. En segundo lugar, la relación con otras personas en deportes, además, que requiere que se juegue, que se trabaje en equipo y promueve, además, pues la solidaridad. Saber que hay personas que están trabajando para otros colectivos, que lo tienen peor de cara a su inserción en la sociedad. Vamos a despedir esta media hora, especial hoy de radio, dedicada al deporte, pero no en este caso con Antonio Sánchez, sino hablando de ese torneo de pádel, ese primer torneo de pádel. Enhorabuena a todos los que han participado, enhorabuena también a los que han ganado, por supuesto, y enhorabuena al Servicio de Educación Física y Deportes de la USALI, también a ALUNI, a la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca.